¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo capítulo de Empaque Sorpresa. El día de hoy me iré de cacería a buscar los empaques de la película de Coco y de la Liga de la Justicia, ya que varios juegos amigos nos han mandado fotos de que ya están a la venta y aquí no los he encontrado en mi zona, así que ¡vámonos! Ok, veamos en esta tienda Vemos la siguiente tienda, a ver si hay ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Tenemos uno! ¡Yay! ¡GENIAL! ¡Ya tenemos este! ¡Vámonos! varios empaques y no encontramos todos pero ahorita vamos a enseñar que hay pero esto esto es lo primero que les quiero enseñar es algo que encontré el fin de semana y es que los rufles ya tienen de fútbol americano e incluyen una tarjetita para un viaje al superbol son unos empaques este medianos y están de varios equipos está de green bay packers y el rufle vestido de green bay packers de los vaqueros de dalas de los 49 de san francisco de los pitbull steelers y de los pads básicamente son los que encontramos y pues aquí está no escanear el cupón y podrás irte al super bowl y está muy interesante este empaque porque aquí este ricardo es muy fan de los vaqueros de dalas así que por eso guardamos este empaque para su colección de los vaqueros de dalas y bueno ahora sí lo que encontramos en la cacería chan 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 de coco los colmillitos de coco aquí están está bien padre bien padre lo que es todo el empaque de pisar coco y además que esto está increíble que viene con un póster de este lado y todo 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 el empaque todo está diseñado solamente para 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 coco chetos y los colmillos en la versión morada porque parece que salieron de todos no sé otro de los que salieron también fue a pues este que se escapó los pop de las palomitas estas son de sabor tamarindo de la liga de la justicia que hay dos la otra no la encontré esta superman y hay me aquí está aquí están las otras la hay tres de hecho mora azul de superman y flash y la de manzana verde de mujer maravilla y de aquaman que no encontrado pero ésta la encontré el hecho en todas las tiendas más encontré dos y bueno aquí están no entonces aquí está el de coco y el de la ley de la justicia pero además la paleta payaso salió edición de la liga de la justicia y hay varias decisiones ahora sí que el empaque que es lo que coleccionamos aquí está increíble aquí tenemos a superman y aquí está flash y conseguimos los otros que es cyborg y y el otro que falta es el de aquaman con mujer maravilla entonces mujer maravilla batman flash la padre de la pareja payaso y de este dado está superman cyborg y agua no está padre la verdad es que para los empaques ahorita vamos a abrir una vez que hay adentro así me da mucha curiosidad entonces estos son básicamente los mismos diseños así que no no tiene ni el caso que les habla igual estos no tienen nada extra solamente es el puro empaque también encontramos de la liga de la justicia las gomilocas liga de la justicia esta es la edición de batman y la azul es la edición de superman ahora sí que si son fans de la liga de la justicia ya salieron estos son de rico lino igual que las paletas payaso de la liga de la justicia de rico lino esto tenemos abrir una a ver qué tal están por dentro vamos a ver cuál es cuál abrimos es igual y de aquí la de batman que es esta no hay que ahorita déjenme consigo un platito para ponerlas y bueno antes en lo que lo consigo también de coco el chetos colmillos ya vieron son dos de colmillos pero las portadas son muy diferentes y están increíbles porque este no vean o sea tan fácil como eso las portadas están increíbles y como es el de colmillos es la misma portada de atrás no y entonces vamos vamos a ver que no trae nada extra solamente es la pura este el puro empaque pero de todas maneras vamos a checar uno por si sale algo y el último que es el que más curiosidad nos da nos falta todavía encontrar uno de coco uno azul no lo no lo encontré que es este chetos calaquetos dulces sabor canela y está chester chetos pintado como una calaverita de dulce que también está muy ad hoc a lo que viene de tanto de día de muertos como de la película coco y pues vienen las frituras en forma de calaveras de canela entonces miren de la parte de atrás es otra portada totalmente diferente como para coleccionar está padrísimo la verdad y este tengo mucha curiosidad no creo que traiga nada pero tengo mucha curiosidad que sabe el sabor canela de los calaquetos dulces y pues vamos a probar entonces vamos aquí traemos nuestro platito edición zoom zoom de empaque sorpresa vamos a poner aquí a los de coco vamos a poner los de la liga de la justicia el otro de la liga de la justicia la liga de la justicia y las otras gomas de la liga de la justicia y pues vamos a abrir estos tres a ver qué hay no vamos a ver qué tal están las gomilocas mejor usamos el instrumento para hacer un boxing dice abra abre fácil consumir no esto no es muy bueno porque el agarra y rompe toda la rompe toda la este el empaque entonces y aquí están no trae nada más trae las gomitas las gomitas aquí está de aquaman que tiene la forma aquí está la forma de mujer maravilla y la forma de batman son los sol a posible obviamente que es aquaman batman y la mujer maravilla entonces en el otro las son las que vienen son exactamente las de superman las de flash y las de cyborg también están interesantes las gomitas de sabores muy bien vamos a ver la paleta payaso de batman eso esto es lo bonito pero antes vamos a ver si es diferente porque es una paleta payaso al final no orale trae el logo de la liga de la justicia y es una paleta amarilla ooooh que padre está esto y aquí está la bolsa que es lo más padre el empaque aquí está batman y de este lado está cyborg y lo mismo de mujer maravilla y de bueno ya me dio curiosidad que a ver si trae otro color la otra las otras dos la misma es lo mismo pero está bien padre el empaque y está la mujer maravilla y aquaman no cyborg están padrísimos realmente está increíble recuerden que esto es lo que este luego trae muchos recuerdos en el futuro y bueno el último que vamos a abrir el día de hoy es el chetos calaquetos dulces a ver qué tal sabe porque ahora sí que lo vemos y es de eso que sabrá chetos con sabor canela nadie nos lo cree ni nosotros lo creemos entonces vámonos con cuidado ahí está y no trae nada más entonces probemos el calaqueto dulce y si sabe como una especie de buñuelo te deja un sabor como el de buñuelo más o menos a canela y pues es como una galleta tostada es un cheto si sabe a cheto pero de dulce básicamente es un cheto dulce sin sabor a queso obviamente es como el el la la textura del cheto muy bien pues bueno esto fue el día de hoy que hicimos el empaque sorpresa con varios varios empaques tanto de la liga de la justicia como de la película de coco y ya están a la venta ahora sí que su tienda favorita nos faltan de aquí nos faltan dos de de pop nos faltan dos y que parece que nos falta uno de coco de los azules o a lo mejor son dos o tres no sabemos pero bueno ya lo veremos en otro capítulo y me despido soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo capítulo de empaque sorpresa hasta la próxima juego amigos adiós y 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